¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias señor! Sabemos que mucha gente es celebrándolo al día del Conejo I know muy gente que celebran aquí I don't know what the money has done for that But they don't I don't know But we celebrate you guys We celebrate that it's alive Because he's alive We're supposed to talk about It's because he's alive Because he's alive Jesus is alive He's crucified He's crucified Y este dice, acéptale hoy como tu salvador y serás santo. Nosotros somos la iglesia de niños de la iglesia de Dios. ¡Aleluya! Este cantador dice, yo amo orgullosamente a Cristo. ¡Aleluya! Y este cantador dice, Cristo vive. ¡Güenme del Señor! ¡Crito vive! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién es un hombre? ¿Quién es un mar? ¡Aleluya! ¡Que no me dispone conmigo! ¡No me dispone conmigo! ¡Porque no nos amamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Sí, Cristo, de la gloria! ¡Aleluya! ¿Por qué viven nosotros, hijos? Porque la palabra es aprecio en el cruce del gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¿Cuántos están apoyados en ver a tus niños? ¡Aleluya, Señor! ¿Cuántos están apoyados en ver a tus niños? ¡Aleluya, Señor! Yo estoy orgullosa porque la palabra es aprecio y se utiliza a los niños en su carrera para encontrarse a los viejos más aportes, más aportes, más aportes. Por eso, los niños todos están entusiasmados en servirle al Señor. Y esperemos, hermanos, que ustedes siguen entusiasmando también en sus hogares. ¡Por lo que tenemos! Así que le pido a todos los niños no pasen a tomar los lugares. Por si se repara tomando una foto a su niño. ¡Va con una foto! ¡Porque esto es orgullo que el hermano que su niño está sirviendo al Señor en su iglesia! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Gracias, Cristo de la gloria! ¡Gloria, Señor! Así mismo le apoya a todos los niños a sus hogares. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Olivia! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Gracias. 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 I thank God for my life. Can you give me one more day of life, in a preventive church? ¿Quién es algo que me gusta hacer? ¿Quién es algo que me gusta hacer? Buenos días, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que me gusta hacer si quieres? ¿Sería algo... ...invidioso? Selfish. ¿Si yo no compartiera mi experiencia? ¿No compartiera mi experiencia? Para la honra de la Señor. ¿Por la honra de la gloria de la Señor? Porque Dios nos dio la gloria. ¿Por qué Dios nos dio la gloria? ¿Hace toda la semana atrás? ¿A un año atrás? ¿A un año atrás? ¿A un año atrás? El bispo Salpí Pimentel. El bispo Salpí Pimentel. ¿Y el bispo Salpí Pimentel? ¿Es el bispo de Estado? ¿Es el bispo de Estado? ¿Es el bispo Salpí Pimentel? ¿Y invitó a predicar las campañas de día para algo? ¿Y el bispo Salpí Pimentel? ¿Y el bispo Salpí Pimentel? ¿Y era una predicación de tres días? Viernes o domingo. ¿Y el bispo Salpí Pimentel? ¿Y yo tenía todo lo planeado? ¿Y el bispo Salpí Pimentel? A ahí real? ¿Y cómo llegar a ese lugar? ¿Y el bispo Excel? y los tres días que seguimos ahí comida gratis algo muy bonito y gloria a Dios mi hermano pero el día domingo tenía que regresar y estoy orando para que Dios ponga ese corazón no, eso es directo y el supervisor me pidió que me quedara y dice hermano si se piensa lo necesitamos aquí y él es el jefe después me quedé me quedé de lunes a viernes de lunes a viernes está predicando en diferentes locales carlín city, boise napa, all of them very local churches y gloria a Dios porque había dos jóvenes ahí especialmente y me gustaban sacando a comer todo el día y hasta gastando yo y era exactamente igual y me enseñaba sentía mis cachetos aquí pero de que no saben todos los días que enseguida a prisión pero algo muy hermoso de que cada día había visto ahí visiten diferentes hogares durante el día y ellos testificaron y se dieron un buen espíritu que ellos han visto nuestros videos de aquí de la ciudad de Oxfam y se hacía mucho gozo y se hacía mucho gozo pero es porque el espíritu de Dios está aquí y algo que se ha predicado muchas veces aquí en la santidad es la santificación holiness y ha sido muy bonito y ha sido muy bonito para morir de Dios cuando ha sido todo el día y ha visto los videos de que había convenido y ha visto los videos de que había convenido y ha visto las marchas y ha visto las marchas y ha visto las mil las mil espíritu de Dios y ha visto las mil espíritu y ha visto las mil espíritu y ha visto las mil espíritu pero los días de jóvenes llegan con 50 y 6 años de los hombres pero algo que ellos vieron es que ellos pudieron sentir la presencia de Dios aparte de la computadora porque ellos decían porque ellos decían que me han visto por el internet y gloria a Dios para que ustedes y ellos pueden ver y ellos ven que el espíritu santo es en este lugar y no tan solo la gente que viene porque los miembros son llenos del espíritu santo porque el sol está llegando aquí en el mapa y muchos quieren pedir a ellos lleno de la convención de jóvenes quieren tenerla aquí el hermano pastor de ellos el hermano Carlos el pastor of them partners creo que ustedes van a tener algún son pero hay los de ellos del cielo pero maybe of them said hermano algo del pastor nosotros también queremos ir y eso es de mi gusto porque no es lo que yo traía this is not what I had this is not what I had this is not what I had I looked like nos atraía tanto and I attracted them but the holiness el hermano pasó por ellos el pastor en la campaña de la santidad de Cristo es la holiness de Dios y cuando ellos ven la presencia de Dios ellos ven en contacto son discontentos que uno quiere más a que no seas muy igual yo dicen cuando la persona habla yo siento algo algo tan bonito yo quiero más de eso es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo un aplauso a Cristo es la voz que va a cantar un canto mi niño del Señor que todos los hermanos pongan el cerebro y se va a cantar un canto con el canito y se va a cantar un canto como le decía mucha gente que está celebrando con los huevos con el con el pero nosotros celebramos el Cristo pero por eso el Señor no le conoce porque también ni le conoció gloria al Señor que está con la vida y se va a cantar un canto y se va a cantar un canto que está y se va a cantar un canto ício cuando la locura y se va a cantar un canto las cantar un canto con el 열 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!